Finalmente RG Studios le paga a Rancherito Calibre 58 y esta es la cantidad Entonces vamos a enviarte la... Está bien Vamos a enviarte la... la... la cantidad Que... eso sí Que me acaba de llegar esta cantidad Y que tal amigos, aquí con un nuevo video Hoy les traigo una excelente noticia, una buena noticia en la vida de Rancherito Calibre 58 Porque sus plegarias fueron escuchadas Rudy Gamaliel, ahora sí, como le debes dinero, quieres cancelar contratos Páguenle a Rancherito, no sea pasadito de lanza Se fue a Europa con dinero que no es de usted Pague, no sea como unos otros productores que nomás andan quitando el dinero a los artistas Así es amigos, RG Studios, Rudy Gamaliel finalmente se decidió de pagar a Rancherito Calibre 58 Algo que me alegra bastante, algo que me da mucha felicidad Porque Rancherito ya había trabajado y mala onda no pagarle dos meses de trabajo Imagínense amigos, ustedes que están trabajando en una empresa, de lo que sea Sinceramente se sentirían muy tristes, muy ofendidos Y este es el caso de Rancherito Pero amigos, todo se resolvió y al parecer tenemos música para largo Con el artista más reconocido de toda Guatemala Lo que me sorprende, lo que me impresiona es la cantidad amigos Yo pensé, pensé yo que Rancherito ganaba uno de sus mil, dos mil al mes Pero no amigos, ni siquiera tres mil al mes Es que es increíble lo que gana Rancherito A pesar de las burlas, a pesar de la crítica, a pesar de que Rancherito poco a poco está bajando con su fama Pero aún así es increíble lo que gana en RG Studios Si quieres saber cuánto gana el cantante guatemalteco Quédate al final del video porque todo sale a la luz Vamos a ver cómo fue este encuentro de Rancherito con su productor Rudy Gamaliel ¡Compas, compas, compas! Ahí llega Rudy ¡Holivali! ¿Qué tal chica Rudy? ¿Qué hace rato llevo esperándote acá? Brother, la verdad que me había comentado el pupo que estabas por acá Y me vine, me vine nomás Supe que andabas por acá Rancherito ¿Qué onda? ¿Cómo está eso de que te debo unos meses? La verdad que yo lo dije, yo dije que sí te debía, Rancherito No, pues sí, pero quería ver si, no sé, si vas a tener la posibilidad o la oportunidad de que si me pudieras, por ejemplo, cancelarme los dos meses Porque obviamente mucha gente está ahí pensando, va a comentarme también, y también te lo comentan a ti, que no me los pagaban Entonces, yo creo que deberíamos dejar todo bien porque a la gente también ya les quede claro todo lo que... Exacto, mira, si hay algo que a mí no me gusta es de que... De que me tengan como una persona que debe, ¿no? O sea, es algo... No, igual también no me sentía bien Soy muy delicado en ese sentido, menos cuando se hace público Y como es un tema público, por eso mismo he querido documentar este momento donde se te paga Porque si no es agradable que te estén comentando en cualquier lado Voy caminando por la calle y lo primero que se me viene en la mente es que me digan, le dé a Rancherito Y aclaré en un tema también que no es que te deba en realidad porque me hayas prestado Sino que se te paga por tu servicio Entonces le dije a Oscar, brother, le dije, mira, en este caso no solo soy yo el que tengo que pagarle a Rancherito Sino que también ustedes tienen que poner su parte Y pues ya me autorizaron a mí, ¿verdad? Creo que esto es como empezar de cero Entonces en el momento de que yo te pague, te deposite, pues a darle con todo otra vez Y entiendo yo que pagándote es automáticamente seguir trabajando, ¿verdad? Pues yo creo que sí, porque si, por ejemplo, ya pagándome tú los dos meses que se debe, ¿verdad? Entonces ya prácticamente yo empezaría ya a trabajar Y pues tal vez si va a haber también una oportunidad para que volvamos a hacer otra música, ¿verdad? Grabar otra canción, ahí va, no sé Sí, vos sabes que lo dije, entiendo que Oscar y en tu caso pues ya tomaron la decisión de no darle continuidad a lo que habíamos dicho de romper el contrato No se puede, ¿verdad? Para empezar pues tendríamos que ir a una oficina, a la oficina del abogado y decir, miren, los tres no estamos de acuerdo Yo creo que la gente entienda eso de que es un tema nada más de comprensión De paciencia sobre todo porque lo que ha vivido Rancherito pues no ha sido fácil Y pues en cumplimiento al contrato pues yo le tengo que pagar, ¿verdad? Y porque ya solventamos una situación, ¿verdad? Ya solventamos una situación y ahora pues lo que procede es hacerle el depósito, ¿verdad? A Rancherito y quiero le pasar en mi teléfono Ahora viene lo chido Ok, Rancherito, entonces mira Ya le van a pagar ¿Cuánto hace? Tengo curiosidad Por favor, está el nombre de Rancherito Ahí está entonces el nombre de Rancherito, aunque no se llama Rancherito, se llama Selvin Gudiel, Cojolun, Leal En este momento pues yo le voy a hacer la transferencia ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser? Y pues estamos listos de este Rancherito ¿Cuánto va a ser? Vamos a invierte la... Quiero saber cuánto gana Rancherito en RG Studios Que eso sí no lo quiero hacer público Pero sí lo van a mostrar, vi una captura que sí lo estaban enseñando Ahí revisa entonces, Rancherito, si le llegó el depósito Pues ya me llegó Ahorita le tomé captura a la cantidad que me mandaste Justamente ahorita me está llegando esta cantidad Espérame un mensaje Me acaba de llegar esta cantidad Es para que los que lo quieran ver ¿Cuánto es? Me tomé captura, esta es una foto que... 24.000 Acaba de tomar la captura ahí para que vean la cantidad que me llegó Estiría ganando como 12.000 al mes Pues yo no lo quería hacer público Pues ya decías No, y además para que la gente también este... Se entere, ¿verdad? Se entere de que sí 12.000 al mes Porque mucha gente ahí anda hablando, hablando Y sin saber cómo está el asunto 12.000 al mes Asunto arreglado todo, Rancherito No, ahí estamos, Rudy Bueno, seguimos trabajando, ¿verdad? Vos sobre todo tienen que empezar a hacerle ya la música Amigos, amigos Buenas noticias para Rancherito Calibre 58 Excelentes noticias para los fanáticos de él Porque RG Studios le acaba de pagar 24 ¡Wow! Es que es increíble, amigos Sinceramente, me quedé sorprendido Yo pensé que ganaba unos 2.000, 3.000 ¡Ah! Mucho, pues, 3.000 Pero, amigos, no Es que es increíble la cantidad de 12.000 mensuales Sinceramente, en esta cantidad Rancherito, échale ganas Échale ganas, compa Échale, pero muchas ganas en la música No importa la crítica No importa lo que diga la gente Tienes que empezar de nuevo Porque a pesar de todo lo que pasó Mucha gente te guarda rencor Mucha gente te hace memes Pero tú tienes que demostrar Que sí tienes el talento Tienes el don para hacer música Y bueno, amigos Espero escuchar buenas rolas Buena música De Rancherito Calibre 58 Muy pronto Y como siempre, amigos Ahí vamos a estar reaccionando Como siempre Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video